No puedo levantar un caballo de estos, pero puedo levantar un super mutante. ¡Holí! Bombilla. ¡Ah! Aquí está. ¡Holó! ¡Holó! Yo me esperaba aunque sea algo, algo. ¿Sabes? Fue importante. Estaba en la mierda. Estaba en la mierda. Estaba en la mierda económicamente. He ido antes a una cervecería. ¿Sabes cuánto costaba una cerveza? 50 pavos. Yo tengo un puto robot que me las da todos los días. 3. ¡Gratis! ¿Sabes lo mejor de todo? Mi puta vida, he jugado 4, pero... Sí, no. ¿Resident 4? No. ¿Seguro? ¿Y cuál estabas tú subiendo? ¿Cuándo? ¿Tú no sabes subiendo en Resident? ¿Seguro? 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 ¿Seguro recuerdos? Yo estoy subiendo los vídeos. Estelian. ¿Qué Resident Evil le he jugado yo en directo? ¿Te sabe alguno? Bueno, no sé ni siquiera si está, pero... Porque había dicho que iba a salir y luego ha seguido hablando. Pero... Yo no me he jugado ni culo. Yo no he jugado ni culo. He hecho el amago de hacerlo. Pero lo más cercano que estuve fue cuando estaba con el Game Pass, y no lo terminé haciendo porque... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, el cambio de dos minutos era, y en vivo el 9, confiado para el 24. Ah... No te cuento. No te cuento. Pues... Yo ya te digo que... ¿Eh? Tan molones que... Que en algún momento has visto un gameplay en tus sueños. O lo has visto. ¿El qué? Yo vi este Fallon. Yo conocía a este. El Shelter, claro. Claro, yo no conocía a este Fallon. La gran mayoría de peña que... Que no... Ha tenido consola, o no le ha gustado mucho el rollito... Gore. Ha conocido el Shelter. Claro que yo empecé a ver miedo y miedo de este. Y yo empecé a pensar que eso era Fallon. Pero tú me dijiste con los Fallos, digo. Que juego raro. Bueno gente, voy a poner... Esto... Aquí... Y... 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 Y ya... Vamos a esperar... Cuatro horas... Oye, si hermano hizo entretenimiento. Bueno, también. Porque tiene que ser alguno de esos. A lo menos es un medio. Si yo me vi el cimento, lo hizo super mal. Porque... Capaz que no hay más. Que huele. Vale. Ok. Hola. Eh... Podemos ser amigos. Yo tengo muchos estimulantes. Si. Pero yo tengo ciento y pico estimulantes. Está a punto de romper el casco de la serie. Mira cuánto daño le haces. Vale. Si Ya está muerta. Gracias. Ya está, ¿no? Ya está. Arreglado. Ah, rompo todo esto. Y me lo llevo al campamento bueno. Control V, tío, del árbol. Control X, 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 control X. Impresionante. ¡Hala! Arreglado, vámonos. Ya no quiero más. Perfecto. ¿Sabes lo mejor de todo? Yo tenía que venir aquí. ¿Vale? Empezamos aquí. ¿Y qué haces? Y estoy aquí. ¿Por qué? Pues porque veo un icono que no he visitado todavía. Te abro la puerta. Veo un icono que todavía no he visitado y digo... Habrá que hacerlo. Y lo hago. Y lo hago. Te abro la puerta. Esperen, flat. Ya te abro la puerta. Quím. Ya te abro la puerta. ¡Vale! Amén. 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 Al menos sabemos... ...que me puedo enfrentar a una'... A una reina. Yo solito. ¡Gracias! 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 Vamos a ver el refugio este ¡Gracias! ¿Qué es eso? ¡Ya eres mío, novato! ¿Qué? ¡Ya está! ¡Muere ya! ¡Joder! ¡Conmigo, eh! ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡No te sientes! ¡Se llama a miedo! ¡Vale! ¡No hay nada ahora! Creo que debo estar en la casa. ¿Quién anda ahí? Uy, que guayo, güey. Esto no lo hago. ¡Y mierda! He encontrado el... ¡Uff! ¡Pelea! ¡Pelea alguien ahí! ¡Venga, vuelve! ¡Venga, vuelve! ¡Venga! ¡Quiero esas granadas! Está muy guada este yo ¡Gracias! ¡Que sea rápido! ¡Hijos! Vale, aquí es Vale 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí Al 88 ¿Qué pasa? Las puertas del refugio fueron diseñadas para soportar un ataque nuclear directo. Vuestros intentos de entrar en esta instalación tan triste. Marchaos de una vez o a las consecuencias. Voltec no olvidará este vandalismo. Quien quiera que seáis, deteneos. Ahora vuelvo. De hecho no. De hecho. No. 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 No.